Bueno, ¿hoy juegas contra...? El Milan. A ver, ¿cuántos goles metes hoy? El último metí creo que tres. Pero perdimos. Seis, cinco. Pues hoy cuando metas, ya sabes. ¿Qué vas a hacer? La G, de tu nombre. Sí, me encanta, me encanta que me dedique goles. Él y su padre. Y de guapa. Ah, te ríes, ¿eh? ¿Cuánto crees que vamos a quedar? Hoy, porra, digo... Lluve seis, Milan dos. ¿Cómo? No, yo antes cuando yo te iba a ver metíais catorce goles. No, cuando tú viniste perdimos. ¿Contra ellos? Seis, cinco. Bueno, pero este año ya lo vais a ganar. Sí. Junior quiere ser como su padre. Admirar muchísimo a su padre y...